Hola, hoy les muestro cómo formar estas canastas, utilizando una botella desechable, telas como esta, de una camiseta, material sobrante de otros trabajos, adornos de vestido, son fáciles de hacer. Esta es la botella desechable que voy a reutilizar, marcamos y recortamos alrededor. En esta pieza marcamos 3 centímetros alrededor, recortamos por aquí, para retirar esta pieza. Pegamos los lados, recortamos 2 círculos de cartón, puede utilizar algo redondo, con la medida de la base. Pegamos un círculo al plástico. Marcamos la medida en la tela que vamos a reutilizar, esta es una camiseta. Aquí está la siguiente marca. Medimos este largo y marcamos alrededor. Así doblada, recortamos. Recortamos otra pieza igual. Recortamos otra pieza igual. Marcamos el centro de una pieza. Por la tela, al revés, ponemos pegamento, silicón. pegamos al centro del cartón. Continuamos pegando en el cartón. No. ¡Suscríbete al centro del cartón. Vamos a reutilizar la pieza igual que vamos a reutilizar. ue ponemos cinta hacemos lo mismo en el centro de esta pieza ponemos silicón pegamos el centro de la base continuamos pegando con la punta de las tijeras con cuidado formamos dos orificios en los lados ponemos el alambre y doblamos ponemos cinta donde está el doblez ahora pegamos los dos lados primero pegamos así estos dos enfrente y después estos lados aquí y aquí continuamos pegando doblamos esta tela ahora adornamos con listones, encajes forramos el círculo con la tela lo pegamos aquí también adorné en la base, amarré un cordón y ahí este moño en esta pieza hacemos lo mismo, ponemos los alambres pegamos la tela en el centro le pegué este adorno en los lados también, formé un moño, todo es reciclaje, estoy reutilizando otros materiales, por el cartón lo pegamos amarré el moño por este lado en este lado pegué encaje y aquí está lista reutilizando materiales que tenemos en casa, un pedazo de tela, alambre, si no tiene alambre puedo utilizar un listón, un cordón este moño, ponerlo aquí los puedo utilizar en el cuarto de baño, en la recámara para algún regalo aquí reutilicé adornos de un vestido, sobrantes de otros trabajos espero les guste y me puedan ayudar a compartir este trabajo le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver las siguientes manualidades muchas gracias por ver el vídeo